¿Qué tal amigos de Tinta Roja? Nos encontramos en los estudios de Escenario Radio, donde usted podrá escuchar nuestro programa el próximo miércoles, donde vamos a estar hablando y tocando el tema de la paz desde mi casa. Precisamente vamos a estar mirando todas estas propuestas que desde colectivos, movimientos, grupos musicales han hecho en pro de mitigar un poco el impacto del conflicto armado a nivel nacional. Vamos a tener en entrevista a la banda La Reforma, que tiene su canción Paz en mi Tierra. También vamos a tener a la agrupación musical Pesca Oigo con su canción y álbum Paz a lo Bien. Y bueno, otro tipo de propuestas y también estrategias que le permitirán a usted entender cómo se puede hacer paz desde lo cotidiano. Vamos a estar utilizando el hashtag La Paz se firma en mi corazón para que usted, querido oyente, también nos envíe sus propuestas de cómo usted cree que se puede hacer paz desde lo cotidiano. La paz no se firma en La Habana, la paz se firma en nuestro corazón. Les recordamos próximo miércoles 10 de la mañana, Tinta Roja estará hablando de este tema. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!